Ay, ¿cómo estás? Ya nada más nos quedan cinco horitas y salimos No, no voy a comer Ahora ando con el estomago un poquito delicado Me comí una barrita de proteína y agüita natural Ya con eso tengo ¿Ya comiste? ¿Una saladita? Sí, nomás aquí matando el tiempo Tenemos que todavía como 40 minutos de descanso Sí, fíjate, de hecho, voy a comprar nuevo maquillaje Ahorita en el descanso Aquí en la tienda de descuento Y me compré esta cajita Está bien bonita Sí, perfecta para el maquillaje de gatito ¿Te gustaría que te hiciera un retoque del maquillaje? Digo, no tenemos nada más que hacer No, ya ves que nos bloquean aquí el celular Como si estuviéramos en la cárcel, ¿no? No, no, ya, ¿cómo crees? No, no traigo nada de saldo Mira, me compré un par de sombras de la LA Color Muy, muy bonitas Y pues, quiero estrenarlas No traes ahorita sombras, ¿verdad? Esta se llama Bold Creo que es como que Colores fuertes A ver cómo se abre Voy a traer el sello Ahí está Fíjate He usado yo de estas esponjitas Desde los noventas Pero mira los colores Están lindos, ¿no? Están monillos El azul Ese azul Yo me acuerdo como mi mamá lo usaba Cuando estaba joven Luego este es de Nudes Que está bonito también Selladito Son como cafecitos Con un grisecito por ahí En azul ¿Trae amarillo? No, el otro traía amarillo ¿Cuál te gusta más para ponerte? ¿Esta o esta? Esta, ¿verdad? Sí, está maco Como que más bonita Esta me gustó Por los moraditos que traen Se me hicieron monos A ver Pues te vamos a poner esta sombrita A ver cómo andas La carita Ay, tú siempre tan guapa Ya quisiera yo verme así Sin maquillaje Veamos Mira Te voy a sacar poquito la ceja Porque la traes medio Sobrecrecida ahí arriba Sí, la cajita venía con todo el kit De cejas De ojos De labial Traigo este A ver, nada más tela Vamos a arreglar Así Tú ponte a checar ahí el reloj Porque en mi celular Te digo que no traigo ni saldo Y se me acaba la batería A ver Sí, ahí tenemos todavía tiempo Ya me quiero comprar un nuevo celular Se me muere a cada rato este Pero no sé cuál comprarme Estoy entre dos El iPhone El iPhone O El Samsung Galaxy ¿Cuál es? El Galaxy 21 Ultra No sé cuál de los dos Fíjate Sí, ya ves que yo hago videitos Ahí en el internet Y pues ocupo Ahí ocupo uno con buena camarita ¿No? Pero no sé cuál es mejor ¿Tú cuál me recomiendas? Es que ya he visto varios reviews Y no Todavía no me convenzo por ninguno A ver Vamos a sacarte La cejita de aquí Que me pinte de maquillaje A ver Ahí está Si nada más le vamos a Quitar lo sobrecrecido de tu cejita Tienes buen diseño así que No ocupas mucho Ah, ya sé que no se dice ocupo Pues mi muletilla No necesitas mucho Ahí está Veamos Ahora Déjame ver que Este Derechita Cada cejita No te quiero sacar de más De una de la otra Ahí está Ahí está Ahora Te la vamos a pintar Un poquito Y para eso Vamos a usar la sombra La Cafecita Tengo brochas Pero No sé si podamos utilizar esto Para cejas A ver Voy a hacer la prueba Aquí No Está muy grueso Tenemos que usar algo más Más delgado Ah, mira ¿Qué es esto? Es como Una esponjita Lápiz Tal vez esto Funcione para hacerlo Como Lápiz para la ceja Vamos a probar Con este Ay, mira Si funciona Si, si Si va a quedar Así que Vamos a ponerte Este Para delinearte La ceja Y de hecho Ayuda a Este Rellenarla Bastantito Vamos a ponerte Acá Se te mira Bien bonito No creí que fuera Funcional Pero ¿Para qué es? Yo creo que Para el delineador No Ay, mis aletes Están bien bonitos ¿Verdad? De aguacate Me los compré Allí en un tianguis De un puestecito Que vende cositas Hechas a mano Tiene cosas Bien bonitas Tiene Manzanitas Peras Bananas Los aguacatitos Unas uvas Fíjate las uvas Casi me las compro Para año nuevo Ya ves Para comernos Las doce uvas Están bien bonitas Pero Me las ganaron Muy bien Se te ve bien A ver espejito Híjole Nada más Tengo Aquí el de Mi compacto No te lo vayas a poner Porque es para mi piel Miren Es que soy bien Alérgica a todo Voy a poner un poquito Nada más para no Brillar ahí Tanto Aquí te puedes ver En el espejo Ok Creo que Se mira muy bien Nada más me faltó Un poquito Aquí Y acá No sé Si te gustaría Que las alineara un poquito Para enmarcarlas Se vería lindo Si Acuérdate de estar checando El tiempo Porque luego se nos va Con este color Mira Este Lo podemos usar Para enmarcar Le ponemos Un poquito de agua Ya que no tengo Lo que es corrector Que es Que es para Lo Enmarcar Voy a echar Un poquito de agua Aquí De la que tengo A ver si pega chicle Yo creo que sí Incluso con esto Mojándolo un poquito Se hace cremosita Y si se ayuda Vamos a marcarla Porque esta esponjita Nomás No sirve para nada A ver Delineamos Así Esa vez aquí Se ve como Una raya blanca A ver si podemos Suavizarlo un poquito Con esto Ok Eso ayudó Si mira Te voy a enseñar Lo que estaba tratando Yo de hacer Algo Así Pero a ti Se te quedaba Muy marcado Pero ya con esto Lo mejora Bueno Lo arreglo yo también Si de hecho Ya queda mejor Listo Se venía igual Sí Ahora vamos con Las sombras Como decía La canción Aquella Sombra aquí Sombra allá Vamos a empezar Con una base Clarita Si no es con esta Ok A ver Muy bueno Ojalá tuviera brochas Pero El kit No viene con brochas Se ve bien Se ve bien Mucho mejor Con brocha Eso sí Oye se te ve Bueno Y el color así Nada más Pero no Hay que agregarle Más Más tono Más diseño Como diría Los diseñadores Ahí del Del área De diseño Que frase me heche ¿Verdad? A ver Vamos a ponerte Un poquito De este color Que tal se ve Se ve bonito Me gustaría utilizar Me gustaría utilizar La de la otra Paleta A ver Son medio difíciles De abrir Estas Sombras Porque no la puedo abrir Necesitas uñas Para abrir A ver tú Trátale Sí Ahí Nada más Tienes que jalar Aquí Ahí quedó Más fuerte Que yo Sí Mira Ese me gusta Porque tiene Como que Glitter Este de aquí Se ve bonito Creo que Que te va A ir Muy bien Ese color A ver Cierra tus ojitos Me gustaría Hasta probarlo Yo A ver Aunque no traigo Uno de primer Tú ya sabes Que a mí El maquillaje No se me da Se hace lo que se puede A ti te queda mejor La verdad Para que vamos a mentir Te queda mejor El color a ti Sí Definitivamente Ahí está Y lo combinamos Con este tono Que parece como Lavanda Muy muy ligerito Es bonito también La marca Se llama L.A. Colors Sí Creo que se ve 30 tiendas En un dólar De allá De Estados Unidos Y las venden aquí también Lo que a ella Les cuesta Un dólar Acá Nos cuesta Como 100 pesos Te digo Abusan Estas gentes Muy ligerito Combinación Es lavanda Con el otro tono Que no sabría Decirte Es como Púrpura Con glitter Algo así Como estamos de tiempo Porque ya sabes Que tenemos que checar Reloj Si nos pasamos Un minuto Un minuto No les cuentan Si Ya estoy viendo Que mi celular Ya se le murió La pila A ver Que luego Mi marido Me habla Que necesita Cosa Para los niños No No jalo Ahí está Ok Linda combinación Se ve muy bien Hasta se ve natural Con tu tono de piel Le queda muy bonito Vamos a ponerte Un poquito Abajo Para delinear Para eso Voy a utilizar Esta cosita De nuevo Con los Nudes A ver acá Ponemos Como batallo Para abrir Estas cajitas Tiene Este Como Colorcito Gris Estas son Casi Como Negro A ver Que Como se ve Veamos Si Se queda bien Miren Hacia arriba Si Lo malo Es que No tengo Corrector Para Que se vea Mejor Ahí está Si Voy a ponerte Un poquito Más Justo Aquí Eso Se ve Bonito Ahora Delineador Tengo El mío Donde lo voy a poner Directamente Lo vamos a hacer Con la Rochita Y Lo hacemos Por arriba Justo Ponerlo De esta Forma Lo Marcamos Así Y Luego Lo Aplicamos La parte De arriba Cerramos Los ojitos Por favor Así Así como Un smooch No vamos A hacer Alita Ni nada No En este look Lo vamos a hacer Un poquito De esta forma Más Minimalista Podríamos Decir De hecho Que te queda Muy bonito El estilo Muy Bonita Sobre todo Porque Las cejas Las tienes Bien Hermosas A ver Vamos A Arreglar De las pestañas De aquí Este enchinador Está bien Raro Es acá Aquí en el kit A ver Y Soltamos Ahora el otro ojito Muy bien Y Soltamos Trae esta máscara Que también Es de LA Colors Está chiquitito Está adorable ¿Qué es esto? El sticker Del color Quitamos A ver Ya lo aplicamos Y pestañamos 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 Oye ¿Qué vas a hacer Para estas navidades? En serio En mi casa Mis tías Van a ser Tamales Y pozole Y huyes El jamón Es más sencillo Aparte Que es lo que le gusta A mi marido Ok Ahora Para la piel Mira Viene este Que es Tratamiento Primer Para la piel Me dijeron Que este Ayuda a Como que estirar La piel Ayuda a ocultar Los poros Me la voy a poner Aquí un poquito En la mano A ver Que tal funciona Hay que probarla Antes ¿No? Ponemos Todo así Porque no traes Base ni nada ¿Verdad? Polvito Yo se traigo polvito Así que no me puedo Poner en el rostro Así que Me la pongo En la mano Wow Oye Si estira La piel Tal vez No lo notes Aquí directamente En mi mano Pero Me la estira Que se le ve Que hay como Que tonacitos De oro Que bonito Se mira A ver Te la voy a aplicar A ver Ay El pelo ¿También quieres Que te lo arregle? Híjole Nada más traigo Ahí un cepillo Te lo alacio Tal vez Te lo desenreda Mejor dicho A ver Ojitos Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba En elity Nel Klein Hacia ahí Hacia arriba H酒 Hacia radical Y Hacia Bom Hacia Auto Hacia publicity Hacia bar Hacia 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 Ahora esperamos poquito a que se seque. Vamos a ver qué hay para los labios. Trae tres cositas para los labios. Y bien bonitas. Para que escojas, mira bien, este gloss de gatito. Muy, muy bonito. Parece que no trae tanto color. Es más que nada para humectar los labios. Luego esta fresita. Que supongo es como un bálsamo nada más. Muy bonita. ¿De qué color es? Es rojito. Así se ve. A ver. No, en realidad no tiene color. Y el último es este como que tinte. En conito. Voy a mostrar para qué. Wow, está muy pigmentado. Wow. Puedes ver el color. Es súper rojo brillante. Ay, huele bien rico. ¿Quieres ese? Ok, déjame quitarlo aquí porque no quiero embarrarlo ahorita que me vaya a mi escritorio. Ah, wow. Mira, me lo traté de quitar y no se borra. Ah, ok. Es como sellado. No, no se quita. Lo lavo, lo lavo y no se quita. Wow. Es casi como plumón permanente, mira. No, no se me quita. ¿Estás seguro que quieres probar ese? Porque pues se te va a quedar por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces yo me voy a marcar el gloss de gatito. Que es el que me gustó. Aumentar los labios. Entonces tengo que tener cuidado con este. De no salirme de tus labios porque va a ser casi imposible removerlo. A ver. Sin movernos, ¿ok? Con mucho cuidadito. Ahí está. Ahora vamos a hacerle. Y para quitarte el exceso, mira, aquí tenemos una papelito. Esto es para mí. Bueno, quito el exceso, te voy a dar otro papelito. Tío, me dejo aquí. A ver. Vamos a apretar. Ahí está. Oye, te queda bien bonito. A mí normalmente los rojos, así de brillantes, siento que se me ven mal. Pero a ti se te ve súper bien, ¿eh? Muy, muy bien. Ok, entonces el pelo también quieres, ¿verdad? Mira, aquí venía un kit que es para cepillo fijador de pelitos rebeldes de Aquanet. Está bien curioso. A mí me gusta porque ya ves que tengo esos pelitos ahí que me flotan. Todos flotan. Así que con esto me los arreglo y también ayuda para las cejas. A ver, te vamos a tapar los pelitos que tienes. Aquí y allá. Y te vamos a cepillar el cabello, ¿ok? Tengo que nada más traigo un peinecito, así que tal vez me toque un poquito. Voy a hacer las de atrás. Relájate. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sale pues, entonces ya me voy a mi escritorio. Que estés bien y que bueno que te guste el maquillaje. Así rápida y rápida. Sale vecina y nos vemos. Te voy en el escritorio. Bye.